La clave de la felicidad del cristiano. Nosotros los católicos, los cristianos católicos, tenemos una clave para ser felices. Y esta clave la podemos resumir de esta manera. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Nuestra felicidad radica entonces en primer lugar en hacer lo que Dios quiere. Es decir, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Como la Santísima Virgen María que dijo, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ahora, cuando vivimos preocupados por cumplir la voluntad de Dios, cuando ocupamos nuestros esfuerzos por vivir la voluntad de Dios, entonces somos felices. Porque Dios es un Padre que nos ama. ¿Y qué puede pedir un Padre para sus hijos? Pues pedirá aquello que sea para el bien de sus hijos. Significa que lo que Dios pide siempre es para nuestro bien. Y el camino de la felicidad siempre será hacer lo que Dios pide. Porque repito, lo que Dios me pide es para mi bien. Aunque muchas veces en mis cálculos humanos no me parezca. Aunque muchas veces en mis cálculos defectuosos y humanos, crea que lo que me conviene es esto o aquello. Yo sé que soy torpe, tengo mal discernimiento. Yo sé que nada sé. Por consiguiente, desconfío de mi propio juicio y confío en el juicio de Dios. Y sé que es Dios el que sabe cómo seré feliz y por consiguiente haré lo que Él me pida. Por supuesto, con mi propia fuerza no soy capaz. Necesito ayuda de la gracia. Pero en primer lugar, repito, la felicidad para nosotros los cristianos católicos consiste en hacer lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere. Su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero en segundo lugar, podemos decir que la felicidad nuestra también consiste en querer lo que Dios hace. Por una parte está el hacer lo que Dios quiere, es decir, cumplir sus mandamientos, cumplir su voluntad. Y por otra parte, el querer lo que Dios hace. Es decir, nos encontraremos con acontecimientos en la vida que definitivamente no podemos controlar. Si en la primera parte decíamos hacer lo que Dios quiere, hablábamos del ejercicio de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Hacemos lo que Dios quiere porque somos libres y entonces con nuestra voluntad nos dirigimos hacia el bien. Pero en esta segunda parte, querer lo que Dios hace, ya estamos ante acontecimientos que se salen de nuestro control, que no tienen que ver propiamente con acciones de mi voluntad, sino que son los acontecimientos o que Dios me proporciona o que Dios me permite. En ocasiones Dios los proporciona directamente y en otras ocasiones Dios no los ocasiona, pero los permite. Y la felicidad consistirá entonces no solo en cumplir la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere, sino también en querer lo que Dios hace. Es decir, en saber encontrar en los acontecimientos que Dios está permitiendo para mi vida la voluntad de Dios. Saber encontrar en los acontecimientos que Dios está permitiendo aquello que Dios quiere que yo aprenda. Escúchame, Dios no permitiría esto que estás viviendo si es que de esto no va a sacar un bien mayor. Dios no permitiría esto que estás viviendo si es que de esto no va a sacar un bien mayor. Y cuando decimos querer lo que Dios hace, nos referimos no solo a cosas negativas o difíciles que nos puedan suceder. En ocasiones también hay cosas que directamente Dios nos proporciona y son maravillosas. Y son maravillosas. Y entonces saber también disfrutar de aquello maravilloso que Dios me ha dado sin pecar. Saber también aprovechar los dones, las virtudes que Dios me ha dado sin utilizarlas para el mal, sin utilizarlas para el pecado. Saber utilizar las virtudes y los talentos y las cualidades que Dios me ha dado para servir y no para llenarme de vanagloria. Para entregarme y no para exigir retribución. Entonces eso es querer lo que Dios hace. Es decir, es saber que no voy a pelear contra Dios. No voy a pelear contra Dios. No voy a alejarme de Dios por los acontecimientos que suceden, ni buenos ni malos. Sino que en todo sabré leer la voluntad de Dios que sacará incluso de males bienes mayores. Queridos hermanos, en esto consiste la felicidad del cristiano. Esta es la clave de la felicidad del cristiano. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Que el Señor nos conceda pues la gracia de esta verdadera felicidad que se encuentra solo en su voluntad. Y viviéndola así, viviéndola, repito, con la ayuda de su gracia porque solo somos incapaces, podamos encontrar la felicidad que solo se encuentra en Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.